Adiós a las armas de Washington por Luis Aguero Wagner En junio de 1934 estalló una controversia debido a una ley aprobada en el Congreso norteamericano y promulgada por Franklin Delano Roosevelt que prohibía vender armas a Paraguay y Bolivia que entonces combatían, en lo que Daly Herald de Londres calificó como la más insensata guerra en la historia sudamericana La polémica derivó de la prohibición de vender armas norteamericanas a Paraguay y Bolivia promulgada el 28 de mayo anterior Aún no había transcurrido una semana cuando el primer día de junio de 1934 el representante diplomático boliviano en Washington, Enrique Finot decidió escribir al secretario de Estado Cordel Hall quejándose de la prohibición alegando que violaba un tratado comercial entre Bolivia y Estados Unidos firmado en La Paz el 13 de mayo de 1858 En tanto, Cordel Hall se tomaba tiempo para responder al boliviano apareció en escena al senador Jui Long acusando el 7 de junio en el Congreso al gobierno de Estados Unidos al gobierno de Franklin Delano Roosevelt de tolerar un insulto a la bandera de Estados Unidos invocando el fallo del presidente Rutherford A que en 1878 había intervenido en la cuestión del Chaco con un fallo favorable al Paraguay El 13 de junio de 1934 Hull responde a Finot con cuidadosa amabilidad informando que el tratado de 1858 se refería a importaciones y exportaciones en tanto, las prohibiciones del 28 de mayo se referían a municiones y armamentos a dos países en guerra Estados Unidos alegaba al secretario de Estado que contaba con aliados como Trujillo, Somoza o Batista que se estaba dedicando a la política del buen vecino serían el más alto grado inconsciente con esa política que armas y municiones de guerra fabricadas en los Estados Unidos siguieran vendiéndose con el propósito de ayudar a la destrucción de las vidas de los ciudadanos de nuestras dos repúblicas las hermanas de Bolivia y Paraguay agregaba Cordel Hall La explicación de Hull no satisfizo a Finot quien evidentemente tenía a quien recurrir para presionar al Departamento de Estado El día 14 de junio el embajador boliviano hizo un llamado telefónico para presionar a Sanders Wells y movilizar al asesor jurídico del Departamento de Estado Mr. Hackworth Según el Departamento de Estado el primer secretario de la legación de Bolivia señor Lozaga se quejó vía telefónica porque un fiscal de distrito Mr. Convoy en Nueva York impedía el envío de bienes ya pagados a Bolivia presentó al Departamento de Estado ciertos cheques cancelados que demostraban que los suministros habían sido pagados total o parcialmente que en algunos casos los bienes habían sido realmente fabricados y estaban listos para su entrega mientras que en otros casos estaban en proceso de fabricación al momento de emitirse la prohibición de enviar estas armas a Bolivia La protesta de Finot y Lozada finalmente sería escuchada y el 27 de julio el secretario de Estado norteamericano firmaría una excepción que permitiría enviar 1971 cajas de municiones a Bolivia vía Arica el canciller paraguayo Justo Pastor Benítez hizo pública una protesta por esta excepción Hall entonces apeló al chantaje y pidió al embajador en Paraguay Meredith Nicholson haga saber al gobierno de Paraguay que el departamento de Estado norteamericano tenía pruebas de ayuda recibida por Paraguay por parte de Argentina y países europeos El mismo argumento esgrimió el representante de la empresa Curtis Wright proveedora de aviones de guerra Bolivia cuando fue indagado por los senadores David Clark y Gerald Nye sobre el mismo tema La guerra del Chaco finalmente cesó un año más tarde luego de dejar 100.000 cadáveres sembrados en el territorio disputado la explicación con cierta lógica de las causas de aquella guerra nunca la dieron los responsables aunque hoy pueda deducirse de la montaña de comunicaciones particulares y diplomáticas que legaron fuera o en el territorio por Gracias.